Oh my god, un policía peleándose con tu pareja de San Valentín Alguien que le guste el anime Para que se anime a hacerme una transferencia Una monedita, por favor ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿tienes novio? Sí, lo amo mucho Jamás le sería infiel Y hoy te tengo lástima, adiós Tú no, pero él sí Dile que le deje de hablar a mi novia, gracias Noticia, noticia, noticia de último minuto Rando Vamos a ver dónde hay fantasmas Tienen que poner este efecto y luego mirar hacia atrás Un loco, un chico, muere Seguro, ídalo Se reunió con su esposa fallecida hace cuatro años a través de la realidad virtual Estás tan hermosa como el día en que te fuiste Ahora sí, este es mi año Enero, febrero Es que soy el éxito Sufro un accidente y me quedo sin piernas ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡No siento las piernas! Mi abuelo Activando maricómetro Marica detectado Las palabras no pueden describir lo feo que eres ¡Ah, mamoncita, mija! No hay palabra para describir lo guapa que eres ¡Ah, qué bonito! Pero los números sí pueden Uno de diez Chale, me humilló Y en otras noticias noticiosas Provincial, gente bien noticiosa Falleció Ricardo Silva Cantante del opening de Dragon Ball Z ¿Saben cuál es un temazo? Este Ay, qué bonita canción Nadie, absolutamente nadie Las K-popers Cuando alguien dice chinos Ya has dicho ¡Restrátate! Tania González publicó Amigos, le acaban de robar el carro a mi esposo Por favor, compartan Cualquier informe Mande un mensaje Chitma Mientras tanto Carla Zaral Rodríguez Amigos, le acaban de robar el carro a mi novio Ayude A compartir, por favor Apoyen, please Esto se va a poner feo Y en otras noticias noticias Para avisar a gente bien noticiosa Que noticias noticias, noticias bien noticiosas Cierro Cierro Nosotros Dándonos oxígeno a diario Hasta que eventualmente Nos descomponemos Y así Pueden consumirnos Creí Creí que éramos amigos Solo discutiendo Por quién es el rey de los monstruos Pero todos sabemos Quién es el verdadero monstruo Eres un monstruo sin corazón Él derramó sus lágrimas por ti Y tú nunca valoraste su amor ¿Y tu abuelo tiene clase? Clases de elegancia Para que no des repugnante Necesito unos quiques Deberías estar avergonzado, fray Tendrías que estar ciego Para no notar Fray está por allá, chico Y en otras noticias noticias Para avisar a gente bien noticias Noticias, 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 noticias Noticias I, I ¡Imbécil! El rapero Lil Uzi Bear Se implantó un diamante en la frente Valorado en 24 millones de dólares Así le quedó ¡Hala! Cosas de ricos, chicos Cosas de ricos Hoy les voy a contar mi historia Me robaron la bici la semana pasada Y ayer la vi a la venta en Craigslist ¿Pero saben qué? Hay un dios que todo lo ve Así que escribí al vendedor Quedé con él en el McDonald's Y cuando estuve 100% segura de que era mi bici Le pregunté tontamente Si podía dar un paseo con ella Me dijo Sí, claro Pero no te vayas Y eso es exactamente lo que hice Le robé mi bici Al ladrón que me la robó en primer lugar ¡Córrele, gorbo! ¡Córrele, gorbo! Luego descubrí Que no era mi bici Esa pendeja dijo ¿Dónde estabas? Tenemos horas buscándote Estaba en el cerro Me perseguían unos locos con linternas ¡Córrele, gorbo! ¡Córrele, gorbo! Pendejo, éramos nosotros Hasta el tonto Pero no tan tonto Los que le dicen aguacate Los que le dicen palta Como lo dice el heladero Helado sabor a mango Yo decirles que Soy rebelde porque no sigo a los demás Si me aventé tres años de secundaria Y tres años de prepa Ni modo que no me aviente de un puente Claro, ven siempre positivos ¡Cré en ti, carajo! ¡Cré en ti! ¡Dale, dale, dale! Hola, María ¡Qué onda! Hola ¡Qué onda! ¿Ya nació tu hijo? Perdí a mi bebé Ah, espero que lo encuentres Ay, no Perdón, ya entendí ¿María? Es que también te pasas de idiota En otra noticia Noticias 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 You can do anything you want When you're physically disabled What's up bloqueará tu cuenta Para siempre Si usas otra app de mensajería Ah, mamoncita, mija Todos bien preocupados por el 14 de febrero Yo, pensando en Semana Santa Claro, ven, claro Esa es nuestra fecha, chicos Ese día nadie me molesta Señor, disculpe, señor Señor, señora Tengo un momento para hablar de Jesucristo Señor Podemos hablar de Jesucristo con usted Señor ¿Es posible viajar al pasado? Es una muy buena pregunta, la verdad Maxi Miliano Claro Mi esposa lo hace cada vez que discutimos Ahí te va el poder del amor, pinche piezo Pende... ¡Qué pasa si... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!